En el vídeo de hoy ¡Pero bueno! ¡Pero aquí ha matado un toque! ¡Pero! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ah! Rápido necesito que te suscribas y dejes tu like en menos de 5 segundos o si no todos estos creepers van a explotar así que venga rápido, suscríbete, ¡corre! Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Tronetutas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¿Qué ha sido eso? La rana que acabo de pisar, ¡qué bueno! Pero... Pero... Estoy en shock, estoy en shock Bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos en el cual hoy me encuentro con... ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Sí, soy! ¡Mi amigo! ¡El Mamaduski! ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás, bro? Que no me metas nada Bueno, vamos a ver, vente por aquí que hay un pueblo con mucho pan ya sabes, un pueblo de estos ricos y con fundamento y qué puente más bien, pues... ¡Ay, qué tonto es! ¡No! ¡Ay, te gustó, eh! Pues, ¡ay, gracias por empujarme! ¡Ay, a pillar todo el pan! Eh, no empieces, eh Quítate Ya empiezo por arriba Hay que empezar por... ¡La cere... ¡Quita! Me he llevado el pan... ¡Oye, quítate, no! Mañana... Oye, me voy a dejar espiar un poco de pan o que... Mañana me va a doler la mano de tantas tortas ¡Es que ni una me he pillado todavía! Te las quito todas, eh Te las quito todas, todas Oye, dame el trigo, hombre ¡Ay, un cofre, padre! ¡Ay, un cofre! Lo leo ¿Qué dices? Voy a leer el cofre ¿Vas a leer el cofre? ¡Ay, ay! Ahí, madera Tornillos Tornillos ¡Pilla todo el pan primero! Vale, vale La gente se enfada, eh No te digo, no te digo quién ha escrito el libro, entonces Eh, va, comienza Y hoy es el día de que... ¡Qué, pero que empiezo desde el principio! No, no vas a saber quién es, por no escucharme ¡Pero si ya todos sabemos quién ha sido! ¡Ay! Hola Soy del elefantito No me suena ese señor ¿No te suena el elefantito? ¿Pero por qué se hace una mesa de crafteo? O sea, hay aquí abajo una Yo qué sé No lo he visto, te o no No es que estoy ciego Es que esta es un león y le... Hola, soy el lorito Y hoy es el día de que conozcáis las mejores armas que se han creado en todo Minecraft Seguro que os gustan Pero recordad Dejad las cosas donde las pillasteis, porfa Que si no, me voy a enfadar Y este vídeo no llega a 60.000 me gustas, también me enfadaré ¡Oh, cuidado, eh! Eso es, adiós, atentamente, elefantito ¡Ojo! Que necesitamos llegar a 60.000 likes para que el lorito no se enfade, eh Mucho cuidado, eh ¡Ay, ay, ay! Que cuando lorito se enfada... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo no sé qué ocurre Ajos comen, eh Venga, vamos para allá Vamos a ver aquí qué... ¿Eso qué es? Pues ahí hay que ir ¿Qué es eso? Ahí hay que ir, dice... Elefantito Industri Lorito pone... Eres léxico, eh ¡Hola! Pero bueno, estas tecnologías Hola A ver Uy, 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 qué de cosas Hardy Toeo, tutos Pero bueno Trolero ¡Eh! ¡Mira! Ahora soy Beret ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé, se llama Beret Pues ahora me llamo Beret ¡Eh! ¡Mira! Se me escapa ahí media cabeza, eh Por arriba Sí, que es verdad que... Pero bueno ¡Qué buenas ropajes, ¿no? ¡Qué ropajes! Llevamos ahí de... A ver Vale Pues supongo Supongo que habrá que empezar Por las que van de color verde, ¿no? Rojo No, hombre El rojo para el final Que el rojo es como Súper peligroso Vamos a ir probando Una cada uno, eh Mira Primero yo esta A ver Oye, quiere parar Vale, yo este Pero esto que... Ah, esto que... Ah, esto... Mira, esto es la munición A ver Mira, pruebas tú una Y luego probamos la otra Mira, a ver Es que no sé cómo se dispara Vale, ya sé cómo se dispara A ver, a ver Pero no dispares a mí Dios ¿Y esto? Ah, para Me matas, me matas Quinto parao, eh Quinto parao Mira la oveja, mira la oveja ¡Halo! Dios, pero si la... Dios A ver No, a mí no, a mí no A mí Es que lo mato, lo mato Oye, pues... Cuidado con esto, eh Que... Mira, atento yo, eh Voy a buscarme al deano Mira, mira, mira Mira, mira Me matas, me matas, me matas Me matas, me matas Para, 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 para Eh, eh A ver, eh Mira, está el deano, eh Atento Ostras Eh... Esto es un poco Esto es un poco A ver, te la cambio Esto es un poco sangriento, ¿no? Mira, te cambio la... 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 ¿Qué punto? Eh... Quiero yo usar una motosierra en mi... En mi día a día Pero bueno, yo... ¿Puedo con la motosierra Estalar un árbol? Yo le dejo esto No puedo Pues no puedes Qué mal ¿Cómo que no puedes? Debería No puedes Si una motosierra se usa para eso Sí puede Oh, sí que puedo Toma, toma La motosierra Aquí viene Eh, pero ¿y este bicho? A ver Mira Voy a usar Oye, quiero dejar de usar la motosierra Que hace mucho ruido Mira Déjala Tomato Tomato Usa... Úsala para otra cosa Mira, ahora voy a usar yo esto Usa tú Yo voy a usar esto A ver, ¿esta qué es? A ver, ¿qué hace esto, eh? ¡Jordín! Pero bueno, pero troleo Que no salió ni... Vaya torta Pero oye ese cañonazo Pero bueno, pero bueno A ver, mira, mira, mira Julián, Julián, Julián Cuidado, eh Cuidado con esto, eh ¡Pero Julián! Te quemé la cara, bro Pero... A ver, a ver ¿Puedo ver eso? Lo parto por la mitad Toma, toma, toma Toma, te cambio esto Toma, mira, úsalo Pero es que esto Esto parte por la mitad, eh A ver, mira Toma, usa tú este ahora No, espera, no, no No, espera, no Toma esto Toma esto Toma A ver, ¿esto qué hace? A ver Y eso, y eso, y eso, y eso A ver, yo voy a probar esto, eh ¡Hola, vieja! No me mates Pero si esto es un francotirador de... Mira, le doy al cactus Mira, atento, eh Le he dado No se ve No se ve Le tengo que recargar Pero el tuyo puede apuntar, eh ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué haces? Este es integrado, chaval Oye, la verdad que este está guay Pero muchísimo cuidado, eh Sí, sí, muchísimo Muchísimo cuidado Mira, aquí ya Todo esto aquí Otro amarillo Esto no lo quiero Eh, amarillo por allí Vale, yo voy a usar este Que... Uy, yo ya paso el naranja, eh Sí, sí Muchísimo cuidado A ver, ¿esto qué hace? Pues esto parece... ¡No me quemes! ¡Flame Tower! ¡Ah, que me quemo! ¡Mala, mala, mala! Pero bueno, es un lanzallamas ¿Es eso, eh? No, es un flamethrower ¿Y esto qué hace? ¡Hala! ¡Hala! Pero bueno Te ayudo, te ayudo Mira Mira ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero bueno, pero bueno ¡Cardy, mira! Esto es un... Ay, pero deja de quemarme, pesado Mira, mira, así con esto ¡Hala! 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 Pero bueno Ay, la madera la rompe Rompe la tierra Pero ya está Mira ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, pero bueno! ¡Tiki, tiki! ¡Ati, tiki, tiki! ¡Me voy a por diamantes! ¡Tiki, tiki! Bueno, ya está Suficiente A ver Sí, suficiente Está guay, pero... A mí no me ha gustado el flamethrower Pero que le has hecho al árbol No me ha gustado el flamethrower Pero el árbol, Teo El flamethrower No me ha gustado Ven Voy a probar este He roto... Espera, que he roto... He roto la cosa esta Vamos a dejarla ahí en su sitio Y mira, me llevo un montón de cosas Vale, ahora tú cuál ¿Vas a usar ese? Yo uso esto Esto se llama Grim Reaper ¿Grim qué? No No A ver, ¿y esto? ¿Hala, y esto? ¡Mira, mira! Vaya recargo ¿Y esto qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Otra bala más? ¿Otra bala más? Se acabó No No, no Esquiva, esquiva Esquiva ¡Oh, iba! ¡Hala! Pero bueno Pero este boquete ¡No! Uf, un corazón No No ¡Ah! ¡Qué paliza, loco! Toma, te lo cambio Déjame usarlo a mí Toma, te doy las balas Y toma, y estas cosas Que necesitas también ¿Esto qué es? Pero no hay... ¿Solo tiene balas amarillas esto? ¿No había otras balas? Eh, sí Se las he metido dentro Ah Se mata ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te busca esto, eh? Sí, porque no te he matado yo antes ¡Hola, qué bueno! Espérate, y si le doy ahora a... ¿No hay bichos? ¿Quiero darle algún bicho a la lejanía? Pues los hemos matado todos ya Pues nos hemos cargado aquí todo el ecosistema, eh ¿Tienes ahí un pulpo? ¿Dónde hay un pulpo? Mira Ahí se... Gatillazo, chicos Con... Con el agua F, que el agua ¡Eh, mira ahí, mira ahí! ¿Dónde? No llego A ver, sí ¿Dónde? Mira ahí, ahí Mira la oeja esa ¡Va, que se está apuntando! Espérate Está muertísimo Ay, que no funciona esto ya Ya se va... Bueno, ya no funciona tú Es que asco ¿Por qué? A ver, déjamelo No sé No sé, no va Vale, vale, vamos a usar los otros ¿Qué queda? ¿Qué danos estos dos? Vale, pues yo uso este ¡Hola, qué grande! ¡Hola, hola, hola! Usa este tú ¿Ese qué hace? ¡Oh, yo uso yo! A ver A ver, pero vamos a un sitio Con peña que disparar Porque aquí no hay nadie Mira, mira Aquí hay ovejas Aquí hay ovejas A ver qué hace esto Y luego el mío A ver ¡Bum! ¡Hola! A ver ¿Es que la desintegras? ¿Y yo? ¡Uy, vos! ¡No, no, no! ¡Uy, vos! Cuidado ¡No, no, no! ¡Quito, quito! Pero el mío hace algo muy raro, ¿eh? No, tú sí que haces algo raro ¡Mira, mira, mira! ¡Mama! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que me mata, que me mata Hombre, pues esa es la idea ¡Ay, qué tonto! Me ha desintegrado Pero es que mira lo que hace esto, ¿eh? Mira ¡Pero bueno! ¡Pero aquí me ha matado un toque! Y esto, mira ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Ah! ¡A las! ¡A tomar vientos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.